Y hoy es el día mundial del patrimonio audiovisual y si me preguntan cuáles han sido esos personajes de la televisión colombiana que me han marcado, tengo tres. El primero es Álvaro García, que no es por supuesto porque sea el gerente de RTBC, ni porque sea mi jefe, ni porque sea el que me paga el sueldo, ni porque sea mi mentor. En realidad es porque ha sido toda una eminencia en la televisión colombiana y en los programas culturales de la televisión pública. El segundo es Jimmy Salcedo, que tenía hace unos años un programa musical espectacular, yo quiero ser como él cuando sea grande, quiero llevarle un poquito de alegría a los colombianos que están del otro lado de la pantalla. Y la tercera es una mujer, es Adriana Vázquez, que tampoco tiene nada que ver con que sea la subgerente de RTBC, es porque ha hecho mucho por la televisión colombiana y porque algún día me va a abrir un espacio como el de Jimmy Salcedo para que yo tenga mi propio programa. Pues estos y muchos otros nombres hacen parte del tesoro cultural que tenemos en la televisión de este país. Así que Juan Sebastián Ramírez, Mister Cultura, preparó esta nota para ustedes junto a Señal Memoria. Transmitimos a continuación la Radiodifusora Nacional de Colombia. Señal Colombia tiene el archivo de audio e imágenes más importantes de Colombia. En sus archivos existen 500 mil documentos, de los cuales 170 mil ya están catalogados. Somos los responsables de gestionar y de custodiar todo lo que ha producido la radio pública desde el año 1940 y lo que se ha producido en la televisión pública desde el año 1954. El país de esta manera se incorpora al más formidable avance de la tecnología moderna en el infinito mundo de las comunicaciones. Son 1.200 horas de documentos fílmicos que registran experiencias vividas entre los años 1940 y 1960. Hay también 750 radionovelas de los años 40 y 50 como la emblemática Calimán y cerca de 1.100 comerciales de televisión. Este sí que es un chocolate delicioso. Chocolate sol, un gran alimento de rico sabor. Imágenes en movimiento que han marcado a varias generaciones. Una herencia que requiere un tratamiento especial. Nos sometemos a procesos de limpieza externa, limpieza interna y digitalización. Estos documentos ya digitalizados se someten a procesos de restauración. Los catalogamos, ¿para qué? Para hacerlos accesibles al público en general por medio de nuestro catálogo. Momento que fue pues grandioso. En la conmemoración del baúl de los recuerdos trajimos a Don Chinche, un ícono de la televisión colombiana. ¿Y eso a qué obedece la visita de la modelo del año a este humilde chalea? ¿Cuál es ese personaje que usted tanto recuerda con cariño? Ay, Don Chinche, pues lo recuerdo muchísimo a usted. Me encanta verlo y tenerlo aquí. Pero tengo que decirle que también a Guri Guri, a Puchi. Guri Guri, Puchi. Señal Memoria invita a los colombianos a conservar esos recuerdos que personajes de la televisión y la radio han dejado a través de nuestra historia. Estamos haciendo un recorderis, desempolvando. Ayúdeme a desempolvarme un poquito, ¿no? Con esta bolletilla.